Mi familia, un gusto saludarlos nuevamente en este momento en Maripí, Boyacá. Seguimos trazando la ruta por nuestra hermosa Boyacá. Este lugar con sus bellos paisajes me transporta a lugares mágicos. Ver los colores de este municipio y sus verdes campos con sus bellas esmeraldas me llevan a vivir la historia de esta región. Maripí también es agricultura, ganadería, tradición, cultura, artesanía y mucho progreso. ¿Cómo no sentir dolor con este pésimo estado de las vías que empobrecen nuestros campesinos? Esto requiere de una nueva dirigencia, más visionaria, con un gran espíritu emprendedor que la lleve a un alto nivel de progreso. Que entienda que las necesidades son desde el territorio y no desde el escritorio. Es hora de recordar cómo la tradicional clase política la ha tratado con mezquindad y mucha mediocridad. La ha tenido en total abandono. Solo le ha ofrecido mil cajas. La falta de gestión también es corrupción. Y claro, lo mejor está por venir. Vamos a devolverle el rumbo a Boyacá. ¡Gracias! ¡Gracias!